¿Escendida o apagada? ¿Estamos los panelistas con micrófono y cámara apagada? Al inicio, pero puedes prenderla antes. Por favor. ¿Damos entrada, no? Ya estamos entrando. Comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Espero que ustedes y sus familias estén muy bien. Bien, este webinar sobre la gestión y gobernanza de los servicios de agua y sanamiento durante la crisis es el tercero de una serie de varios seminarios sobre agua y sanamiento en tiempos de COVID-19, organizados por la División de Agua y Sanamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. En este tercer seminario se presentarán experiencias de gestión, procesos de gobernanza de empresas operadoras de agua y sanamiento y de autoridades gubernamentales para hacer frente a la crisis generada por el COVID-19, junto con estudios de organizaciones que trabajan en este tema. Antes que todo, quisiera dar la bienvenida a nuestros expositores hoy, que están con nosotros esta tarde, empezando por Virginia María Escurena, director de programas en el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, o CIWI, como lo conocemos, Alejandro Jiménez, director del Departamento de Agua y Sanamiento en CIWI también, la señora Zoraida Ortiz, gerente de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga en Colombia, Hugo Ramón Ruiz, director de Agua Potable y Sanamiento en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay, y finalmente Mark Barnett, el presidente de la National Water Commission, que es la empresa de agua que cubre todo Jamaica. Habrá servicios de interpretación al inglés y el portugués, para que sepan, podrán hacer preguntas, pero les pedimos que las hagan a través del chat de Zoom, y si no logramos por falta de tiempo responder a todas las preguntas, las estaremos respondiendo por escrito. Y entonces, Sergio Campos nos estará ayudando con el cierre de la sesión. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Como saben, los servicios de aguacinamiento y productos sólidos son esenciales para combatir la propagación y la contracción del virus. Por eso es fundamental encontrar soluciones para garantizar el acceso a esos servicios a toda la población. Además, en este periodo de emergencia y posemergencia, un buen gobierno cooperativo es aún más relevante e imprescindible para las empresas de agua y saneamiento, tanto para brindar información oportuna, confiable, relevante a sus usuarios, como por la necesidad de llevar a cabo procesos de adquisiciones muy rápidos, cuya transparencia debe garantizarse. Además, el desarrollo de mecanismos de atención e información al público y mecanismos de comunicación con los usuarios es aún más clave en este periodo de emergencia. Entonces, sin más, empezaremos con Alejandro Jiménez, director del Departamento de Agua y Sanamiento de CIWI. Y Alejandro tiene más de 15 años de experiencia trabajando en programas de agua en numerosos países del mundo. y es autor de varios artículos, capítulos de libros, especialmente en relación con la gobernanza del sector agua y saneamiento. Y Alejandro es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid. Alejandro, muy buenas tardes. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Saludos desde Estocolmo, aquí en Suecia, y con mucho interés en participar en este seminario y realmente impresionado por el número de participantes que ya hay en el chat. Así que nada, sin más dilación, nosotros tenemos una presentación introductoria por parte de CIWI, Instituto Internacional de Agua de Estocolmo, donde vamos a contar, por un lado, el mapeo de políticas públicas de respuesta al COVID que se han venido realizando en la región y para ello daré la voz a mi compañera Virginia María Escurrena y luego también perspectivas y desafíos que estamos viendo tanto en esta región como en otra. Adelante, Virginia. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Me pueden escuchar? Sí. Ok, perfecto. Mi nombre es Virginia María Escurrena, como Alejandro dice, soy gestora de programas del CIWI y estoy encargada de la colaboración entre el CIWI y UNICEF América Latina y el Caribe con la oficina regional. Siguiente, por favor. El contenido de esta presentación le queremos participar de una investigación que hicimos con respecto a las medidas de política pública que los países de América Latina y el Caribe están tomando como respuesta al COVID y vamos a pasar rápidamente por los antecedentes y la metodología con la cual la desarrollamos y después vamos a las conclusiones. Los antecedentes. Como decía, nosotros como CIWI tenemos un acuerdo de colaboración con la oficina regional de UNICEF de América Latina para prestarle asistencia técnica a la oficina regional y a 11 países de América Latina y el Caribe. y la oficina regional tomó la iniciativa de invitarnos a completar una nota que habían hecho ya ellos de respuesta con un enfoque más de protección social. Entonces, querían darle la información de los sistemas de agua y saneamiento y nos invitaron para completarla. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar una metodología con la cual identificamos actividades prioritarias lo que un plan de respuesta modelo podría llegar a incluir dividido en algunos ejes que voy a explicar después y en base a esa serie de actividades diseñadas decidimos en qué países íbamos a mapear las medidas de política pública y fuimos haciendo consultas en línea de las páginas oficiales de los gobiernos, de los proveedores de servicios, sus asociaciones, noticias publicadas en la prensa masiva y las redes sociales. Luego hicimos entrevistas con actores claves para comprobar, verificar la información recogida e hicimos el seguimiento en mesas nacionales. Siguiente, por favor. Decía que habíamos dividido en dos perspectivas, ¿no? Una es la perspectiva de los usuarios y otra es la perspectiva de los prestadores de servicio. A su vez, dentro de la perspectiva de los usuarios, agrupamos las actividades mapeadas o las medidas de política pública mapeadas en dos grandes ejes. Uno era preservar, es preservar la salud y bienestar de todas las personas, incluyendo las personas más vulnerables, satisfaciendo las necesidades básicas en relación al agua, saneamiento e higiene. Es decir, asegurar que todas las personas tengan acceso al agua, saneamiento e higiene en un contexto no solo de COVID sino de confinamiento porque sería otro escenario si no fuera por el confinamiento pero lo es. Entonces, ese es el primer eje. El segundo eje es intensificar las campañas de concientización para la prevención y control de infecciones y el uso eficiente de agua en el hogar y espacios públicos, o sea, lo que es lavado de manos y demás. Desde la perspectiva de prestadores de servicio había dos grandes ejes. Garantizar la continuidad y la seguridad de los servicios de WASH, que todo el mundo pueda operar, los prestadores de servicio y el cuarto eje promover apoyo técnico y financiero a los prestadores de servicio. ¿Cuáles eran las medidas de política pública que los gobiernos estaban tomando para asegurar la continuidad de los servicios desde el punto de vista de los prestadores? Siguiente, por favor. La respuesta es esta matriz que por supuesto lo van a tener acceso porque no tenemos en este momento tiempo para explicarla en detalle pero era para que más o menos tengan una idea de qué hay como resultado de la investigación. En la primera columna vemos las actividades, los cuatro ejes son alrededor de más de 40 actividades que han sido mapeadas. En las otras columnas estamos países, esto es de América Latina, la primera versión salió el 15 de abril y estas cruces significan que esa medida específica está en ese país específico. Si se va en la cruz azul significa que esta medida ha sido tomada por el gobierno nacional, si es una cruz amarilla que ha sido tomada por el gobierno subnacional o por actores no estatales. Siguiente, por favor. Hicimos una actualización que sale, fue hoy, hoy va a salir publicada en principio con dos países más y como verán más medidas de política pública que han sido tomadas. Siguiente, por favor. Esto es de América Latina, esto es del Caribe, esta segunda tabla es la misma tabla con países del Caribe y también con el mismo criterio. Siguiente, por favor. Las conclusiones para América Latina. Desde el punto de vista de los consumidores, primero, se han dispuesto en casi todos los países medidas de transferencia directa de efectivo a las familias, ¿sí? Pero sin mención directa al pago del agua. O sea, los países han tomado medidas de transferencia pero más por el problema del confinamiento, de la falta de ingresos en unos sectores, sabemos que América Latina tiene un gran porcentaje de ingresos por sector informal, entonces es para ese tipo de problemática que se han transmitido, se han hecho las transferencias directas de dinero, pero no necesariamente para el pago de agua. Para lo que se ha hecho con respecto al pago de agua se han dispuesto numerosas medidas de exención del pago de las tarifas a consumidores de pequeña escala por tres meses o de manera indefinida y se ha ordenado la reconexión de hogares desconectados por falta de pago en algunos países. También se han intensificado las campañas de lavado de manos, en un primer momento era solamente campañas, en un segundo momento ya vemos que se han implementado medidas más de construcción de infraestructura adicional para el lavado de manos o para la higiene. También no se han encontrado medidas de saneamiento en una primera etapa, la verdad que el saneamiento fue el gran ausente en la primera respuesta de los países y luego comienzan a tomarse ya en el segundo barrido de América Latina se comienzan a ver algunas medidas de saneamiento. Digo segundo barrido de América Latina porque de Caribe tenemos la primera versión y de América Latina es la que ya tenemos actualizada. También desde el punto de vista de los consumidores no se han identificado medidas que se enfoquen especialmente en las necesidades o intereses de mujeres, adolescentes y niñas. O sea, una ausencia total de las medidas que nosotros hemos podido mapear de perspectiva de género a nivel agua y saneamiento. Sí hay algunas medidas de las trabajadoras del sector salud, pero no en los países que hemos mapeado específicamente al acceso al agua. con respecto a los prestadores de servicio. Algunas medidas de apoyo técnico y financiero se han tomado depende de los países pero desproporcionadas insuficientes con el desafío que tienen los prestadores de servicio actualmente en función de la liquidez o la solvencia debido a la excepción de pago de los tarifas. Los prestadores toman medidas de protección de los trabajadores pero es más de una cuestión individual de ellos no porque el gobierno esté ni especialmente controlando ni especialmente obligando. Sin evidencias de medidas de apoyo a los sistemas rurales. Muy poco apoyo a los sistemas rurales. Paraguay sabemos que hay una presentación posterior que tiene un proyecto de apoyo especial para sistemas rurales pero es el único caso que hemos visto más o menos concreto con apoyo. Y si me no le veo la última bueno esperen que me faltó una que tengo aquí no se hace mención en los países de América Latina quién va a financiar las medidas se toman medidas de apoyo financiero bastante rápido pero no se dice quién va a financiar en la primera etapa después en la segunda etapa ya aparecen los bancos multilaterales que van a apoyar específicamente. Con respecto al Caribe las conclusiones los consumidores desde el punto de vista de los consumidores se han prohibido la desconexión de usuarios por falta de pago se obliga la reconexión y en muchos casos se aumenta la distribución por soluciones descentralizadas y de emergencia como por ejemplo camiones y cisternas hay muy poca evidencia de medidas sobre saneamiento también en el tema de higiene hay varias acciones pero sobre todo de donantes y de ONG no tanto de los gobiernos se construye nueva infraestructura de lavado de manos junto a las campañas de promoción de las medidas de prevención y control de infecciones en este caso fue más parejo más paralelo llamativa ausencia de medidas de los centros de salud escuelas y centros de aislamiento es lo que hemos encontrado en temas de género hay algunas medidas de gestión de higiene menstrual o por ejemplo distribución de kits pero por ONG no por el gobierno y le paso a la palabra Alejandro que va a dar las perspectivas y las fases de las fases y que vienen prioridades Gracias Virginia Siguiente por favor Sí Bueno solo por decir que nosotros estamos mapeando también otra serie de países en otras regiones está un total de prácticamente 70 ahora mismo y lo que nos encontramos es una combinación de distintas fases y digamos perspectivas hacia distintas fases La parte más aguda que ahora mismo se ha vivido en casi todos los países en América tiene que ver con el confinamiento y que requieren una serie de medidas extraordinarias de asegurar servicios básicos en el hogar reconexiones y la continuidad de las operaciones en una situación bastante extrema Algunos países están moviéndose ya hacia lo que llamamos la desescalada la nueva normalidad en la cual se autoriza ¿no? un movimiento mayor de las personas y de apertura paulatina de los negocios etcétera y lo cual requiere una serie de nuevas prioridades ¿no? Concretamente asegurar los servicios más allá del hogar espacios públicos mercados escuelas etcétera incluso tiene que ver por supuesto no solo con el agua sino también saneamiento e higiene como elementos clave Desde el punto de vista de los operadores ajustar los protocolos a las nuevas normas de trabajo y de seguridad será será importante ¿verdad? Además si nos movemos hacia una fase más de recuperación es importante no perder de vista dos temas principales la sostenibilidad de la mejora de los servicios que se puedan haber logrado en estas primeras fases en las cuales se está realizando un esfuerzo muy importante para mejorar y asegurar los servicios y combinar esto con la viabilidad económica de los prestadores y del sector en general como decía Virginia se están tomando muchas medidas hay algunas muy necesarias en un primer momento pero que también al mismo tiempo comprometen la viabilidad económica del sector y si nos movemos hacia una fase más de resiliencia durante la crisis realmente se están poniendo en marcha muchas digamos actuaciones en distintos países y muchos aprendizajes que nos pueden servir para mejorar el sector desde temas de automatización de cómo mejorar la gestión de suministros aspectos organizativos aspectos clave en términos de la rotación de personal organizar digamos cuadrillas de emergencia tener todos estos elementos bien preparados la coordinación sectorial incluso fondos de contingencia preestablecidos que permitan a lo mejor a los operadores solicitarlos en caso de que suceda una situación de estas características y no tener digamos que estar creando ahora mismo los mecanismos financieros es importante tener en cuenta que estas fases no van una detrás de otra necesariamente al menos no acompasadamente los países van a distinto ritmo incluso regiones dentro de los mismos los países van a distinto ritmo y es posible que haya recaídas también de fase lo cual requiere por lo tanto que cuanto antes pongamos en marcha medidas y los aprendizajes de lo que ya se está viendo por si acaso hay otra nueva ola de pico de contagios en los países que vuelva a llevarnos a un confinamiento extremo y entonces tengamos que de algún modo repetir las medidas anteriores siguiente por favor entonces aquí se presentan algunos desafíos que ya he comentado brevemente sobre cómo mantener las mejoras en la provisión del servicio que se logren la sostenibilidad financiera el aspecto de tarifas está digamos de algún modo haciendo una excepción masiva que lo nunca ha visto también en una situación excepcional pero también es importante tener en cuenta cómo cómo se va a recobrar esa normalidad porque como decía Virginia y estoy seguro que algunos ejemplos se mostrarán hoy supone una una dificultad importante para la viabilidad de los prestadores el tema del apoyo en el medio rural como manifestaba Virginia y luego de todo esto qué nuevas medidas qué nuevas iniciativas qué estamos aprendiendo y qué nuevas qué aspectos que hasta ahora se tenían en la agenda pero digamos se estaban se estaban posponiendo porque había otras cosas más importantes que hacer realmente se han incorporado y pueden estar para quedarse muchos muchos mecanismos online de relación con los clientes pagos etcétera y otras muchas cosas que nos pueden ayudar para aprovechar de algún modo esta crisis y en la medida de lo posible volver a un sector más fuerte y con mejores servicios por el lado de SIGUI solamente decir que estaremos intentando continuar este mapeo facilitar los aprendizajes y esperamos pues con el apoyo de UNICEF hasta ahora y del Banco Interamericano de Desarrollo y también por supuesto de todos ustedes de los actores del sector y bueno juntos creo que podremos volver a un sector más fuerte y con mejores servicios muchas gracias muchas gracias Virginia y Alejandro y ahora seguimos con la presentación de Zoraida Ortiz gerente de acueducto metropolitano de Bucaramanga en Colombia Zoraida adelante por favor gracias gracias quiero agradecer primero que todo esta gran oportunidad en que todas las empresas podemos compartir esta experiencia en esta situación tan difícil que estamos viviendo a nivel mundial pero que a la vez nos da la oportunidad de mejoras y de aplicar acciones que de pronto en un en el tiempo normal o en las situaciones normales no se hubieran aplicado con la celeridad y eficiencia que nos han obligado esta situación a aplicarla en cuanto a la gobernanza bueno primero que todo comentarles que el acueducto metropolitano Bucaramanga es la empresa prestadora del servicio de acueducto en Colombia el departamento de Santander en su capital la ciudad de Bucaramanga y prestamos el servicio a dos municipios adyacentes que son Florida Blanca y Girón para un total de 290 mil usuarios yo pienso que la gobernanza en estos momentos y en todo momento lo importante es la integridad la integración o la fuerza que tenga el equipo de administradoras que en este momento pues quiero resaltar esa fortaleza de ese equipo que que cuenta que contamos o que hacemos parte de la empresa y que nos ha permitido reaccionar y fortalecernos el uno al otro para las diferentes áreas los diferentes gerentes de todas las áreas fortalecernos y poder afrontarla con eficiencia y con eficacia cualquier situación y más como la que estamos viviendo entonces en cuanto a la gobernanza por favor la siguiente del acueducto metropolitano Bucaramanga en esta época quiero hacer la presentación como es la administración bajo las normativas en tiempos de pandemia y cumpliendo los protocolos de prevención porque administración bajo la normativa aquí en Colombia hubo una lluvia a partir de de esta situación una lluvia de normatividades de los diferentes entes a nivel nacional departamental y municipal que iban dando directrices que debíamos aplicar las empresas prestadoras a las diferentes entidades pero especialmente en el caso de nosotros es de las empresas prestadoras de servicio y la reacción que hemos tenido para poder afrontar y poder garantizar ese objetivo principal que tiene la empresa que es el de suministrar el servicio de agua potable a toda nuestra comunidad siguiente por favor siguiente bueno previendo y estando pendientes alertas de la situación que estaba sucediendo a nivel mundial la empresa se fue preparando empezamos a prepararnos y mirar a mirar cómo nosotros podíamos garantizar primero que todo la primera preocupación es en esta situación cómo vamos a garantizar la prestación de servicio domiciliario a todos a nuestros usuarios más aún cuando el agua es el elemento primordial para poder combatir esta pandemia o este virus que nos está azotando en el mundo entero entonces la primera fue garantizar la prestación de ese servicio empezamos a organizarnos y a reglamentar y a reglamentar para que todos tuviéramos unas directrices y fue de esta manera como se firmó el acto de gerencia 005 del 2020 el 25 de marzo en las cuales se recopiló toda la normatividad y todas las acciones necesarias para poder actuar bajo esta situación en ese acto de gerencia en el artículo primero pues estábamos la preocupación de la prestación del servicio el acceso de agua potable a todos nuestros usuarios cómo protegemos a nuestros personal total personal de la empresa pero especialmente aquello personal operativo y técnico empezamos a tomar acciones antes de que fueran reglamentadas por resoluciones y documentos legales o normativos de las diferentes entes se tomaron medidas antes de por ejemplo como de no realizar los cortes no sé continuar con el programa que teníamos de cortes y suspensiones del servicio a aquellos usuarios que se encontraban en condición de mora desde antes del 16 de marzo ya se había tomado la decisión de no realizar cortes a estos usuarios el 19 de marzo quedó en firme la resolución donde exigían la reinstalación de todos los usuarios inclusive aquellos que se encontraban en condición de mora que en ese momento la empresa en el sistema aparecían más de 1300 usuarios en esta condición y de inmediato iniciamos de una manera muy eficiente y permítame decirles que estoy orgullosa de la empresa porque todas las acciones con un esfuerzo y una integración de todo el personal hemos venido actuando de forma efectiva y estos 1300 usuarios en tres días ya estaban totalmente conectados posteriormente se siguieron haciendo las reconexiones por solicitud de usuarios y por otras situaciones pero los que figuraban en el sistema fueron reconectados prácticamente de forma inmediata tan pronto fue reglamentado paralelamente también pensando en la efectividad de la prestación de servicio pues se aplazaron actividades normales que se ejecutan en las empresas prestadoras de servicio como es la revisión revisiones previas y especializadas lo del cambio de medidores el análisis de incremento tarifario seguimos por favor y esas fueron las actividades garantizando la prestación de servicio a más del 90% de nuestros usuarios con estas otras actividades para garantizar esta prestación de servicio pues las disponibilidades se determinó que las disponibilidades de todos los insumos para la potabilización normalmente se tienen insumos para un mes dos meses de servicio esto se aumentó y se garantizó un stock de químicos y de suministros de tres a cinco a cinco meses como les comentaba para nosotros fue una prioridad proteger a nuestros trabajadores en la parte operativa los que potabilizan en los procesos de potabilización es por eso que a cerca de 46 trabajadores que no cuentan con su transporte propio y minimizar el riesgo de que sean contagiados se les empezó a suministrar tanto la alimentación como el transporte de estos trabajadores desde sus hogares hasta el sitio de trabajo se estableció en este mismo acto de gerencia la restricción para el ingreso de las áreas de los procesos de tratamiento única y exclusivamente pueden ingresar a estas áreas los trabajadores que realizan sus labores ni siquiera los trabajadores de la empresa de otras áreas pueden ingresar a hacer el desplazamiento de un frente de trabajo a otro como les comentaba la implementación del acto de gerencia que contiene todo lo que les estamos comentando se aumentó se tomó la decisión de aumentar la dosificación de cloro para garantizar la desinfección y medidas como desinfección al terminar de los turnos tanto de los vehículos como del personal y registrar el estado de salud de cada uno de los trabajadores también se hizo un análisis de la capacidad y la disponibilidad de nuestro caudal en nuestras fuentes y en las plantas de tratamiento para poder garantizar esta prestación de servicio en forma eficiente siguiente por favor en el segundo capítulo se abordaron los aspectos en la atención del usuario se suspendió toda atención presencial de los usuarios en las quejas y peticiones todo se llevó a virtual muy rápidamente realmente fue unos grandes esfuerzos a partir del 19 de marzo ya el 21 de marzo 19 de marzo es un jueves el lunes y martes ya teníamos una conversión total de la empresa de una empresa 100% virtual y nos convertimos en una empresa con más del 50% 58 casi 60% trabajando remotamente y nunca se suspendió ningún frente de trabajo se siguió con la prestación de los servicios a nuestros usuarios las quejas se habilitaron se compraron unas licencias para poder ser más eficientes en las solicitudes vía internet vía web de las solicitudes de cada uno de los usuarios se suspendieron términos de actuaciones administrativas y se suspendieron todas las actividades de auditoría y de acuerdo a la suspensión también que lo han hecho las entidades de control de la región siguiente por favor aquí pues lo que ya les comenté la suspensión del servicio presencial la implementación de nuevas alternativas de atención la modificación de las plataformas y la suspensión de todas las actividades de auditoría siguiente quedo repetida bueno en el tercer capítulo respecto a las relaciones laborales pues como les comenté desde un principio fue una de las prioridades proteger a todos nuestros trabajadores se implementaron pequeñas acciones de suministro de elementos de protección de higiene recomendaciones capacitaciones y se determinó qué personal debía estar presente o qué actividades debía o exigía que el personal estuviera presente en el sitio de trabajo y qué personal podía realizar las actividades desde desde sus hogares es por eso que se implementó en este acto de gerencia la modalidad de trabajo en casa y flexibilidad en los horarios teniendo en cuenta pues que varios trabajadores o sobre todo las mujeres con niños pequeños ya no podían desempeñarse en el horario porque tenía que relacionar o tenía que atender sus actividades en el hogar y su familia entonces se implementaron y se acortaron con los trabajadores horarios flexibles para dar cumplimiento a las obligaciones que se tienen siguiente por favor esto es la implementación del trabajo en casa como les comentaba nosotros una empresa de 467 trabajadores pasamos en dos tres días a ser una empresa con un 58.5% trabajo en casa se revisó la nómina se determinó que trabajadores tenían pues tenían una edad mayor de los 60 años cuántas mujeres se encontraban en el proceso de lactancia o se encontraban en estado de embarazo en los cuales se les solicitó que ellos realizara si era viable su actividad estrictamente desde sus hogares y igualmente se determinaron qué personal es el que debe estar en las plantas de tratamiento y se tomaron todas las medidas de protección para estos trabajadores en las plantas de tratamiento en la estación de bombeo la captación los guardabosques monitoreo de los recursos hídricos los laboratorios de calidad de redes y mantenimientos correctivos estos trabajadores igualmente cada vez esta época ha sido de aprendizaje realmente ha sido una gran oportunidad de aprendizaje y de mejora que vamos hasta el día de hoy desde que inició todo este proceso hemos venido implementando y mejorando nuevas prácticas de los cuales nos podemos garantizar el bienestar de los trabajadores y garantizar seguir garantizando la prestación del servicio siguiente por favor y Zoraida tiene que tiene que cerrar por favor muchas gracias señora si puede cerrar pronto por favor muchas gracias ya nos pasamos del tiempo sí señora ya voy a bueno establecimos otras actividades en cuanto a las las auditorías en los comités se suspendieron todas las actividades en las sedes de la empresa fueron suspendidas en fin el objetivo era claro de proteger y de continuar con la prestación del servicio gracias ah bueno esto es lo más importante en la implementación del plan de alivio de los usuarios atendiendo también reglamentaciones o normativas aquí en Colombia se implementaron programas de alivio a los usuarios del estrato uno y dos nosotros tenemos alrededor de noventa y dos mil usuarios en los cuales se les difirió se les hizo el diferido de la factura de abril mayo y junio a treinta y seis meses y al estrato cuatro y cinco el diferido a la facturación de veinticuatro meses en los demás estratos se siguen implementando los programas que se tienen implementados en tiempos normales para la empresa y la última diapositiva pues es una recopilación de todas las medidas que hemos implementado y que estamos en mejora cada día para poder afrontar esta situación gracias a todos muchas gracias Sor Aida y vamos a seguir con la presentación de de Hugo Ramón Ruiz Hugo es ingeniero civil con énfasis en ingeniería sanitaria y gerenciamiento de grandes proyectos cuenta también con una maestría en planificación estratégica del instituto de altos estudios estratégicos e investigaciones ecológicas de Málaga y tiene más de veinticinco años de experiencia en este sector desde septiembre del dos mil dieciocho Hugo es el director de la dirección de agua potable y saneamiento la DAPSAL del ministerio de obras públicas y comunicaciones de Paraguay Hugo buenas tardes adelante por favor muy buenas tardes Corín muy buenas tardes a los participantes en primer término agradecerle esta oportunidad de conversar con los colegas de Latinoamérica y del Caribe en una situación que notablemente aun cuando nos obliga a ciertas medidas y principalmente en nuestra relación laboral en la distancia nos oculta más a través de la tecnología voy a ser muy sintético porque el tiempo lamentablemente es antitirano y en el caso nuestro representamos a la dirección de agua potable y saneamiento que es una dirección del ministerio de obras públicas y comunicaciones de Paraguay ejercemos la rectoría del sector de agua potable y saneamiento por tanto es responsabilidad de esta dirección todo lo que hace a la definición de políticas planificación sectorial y también la gestión de recursos para la inversión en infraestructura la siguiente por favor el sector eh está compuesto por un número bastante importante de instituciones que trabajamos y destaco un primer término en las que vinculadas directamente a los servicios estamos trabajando que es la PSAM a quien ya presenté el ente regulador que es el SAM SENASA que es una institución oficial que se encarga de la promoción de los servicios de agua y saneamiento en el sector rural el ministerio del ambiente el MAES ESAP es la empresa prestadora de servicios de agua potable y saneamiento cuyo capital es una sociedad anónima cuyo capital es del estado paraguayo y tiene una cobertura de aproximadamente el 35% a nivel del país la Secretaría Técnica de Planificación y el Ministerio de Hacienda juntamente con otras instituciones que están ahí señaladas formamos el PSICOSAP que es el el Comité Interinstitucional de Agua Potable y Saneamiento donde trabajamos en la coordinación para el plazado de estas políticas nos acompaña y acompañamos la gestión de los gobiernos subnacionales estamos muy vinculados a la sociedad civil y a los prestadores que amén de ESAP que están constituidos por un número bastante importante de prestadores comunitarios y otros tantos que son privados en total el país cuenta con aproximadamente 4.515 prestadores la siguiente por favor bueno a nosotros la situación del coronavirus hoy o al día de ayer me son los datos que ustedes pueden ver ahí están registrados 788 casos confirmados lamentamos el fallecimiento de 11 personas y tenemos 219 personas recuperadas de este número de casos confirmados tengo que ser también preciso 60% o un poco más representan actos nacionales que estaban viviendo en otros países que fueron repatriados en este lapso el primer caso paraguay lo registró el 9 de marzo y el 13 de marzo adoptó primeramente un decreto del poder ejecutivo que declara en estado de emergencia sanitaria y toma las primeras medidas entre ellas hay que señalar que se han tomado medidas bien estrictas en lo que hace a reducir absolutamente la circulación el cierre de prácticamente toda actividad que pueda convocar a la gente lo que sea aglomeración ha sido suspendida y se han adoptado medidas de protocolos de higiene muy importantes la siguiente por favor el 26 de marzo se promulga la ley de emergencia nacional luego de este decreto anteriormente mencionado se remitió al poder legislativo un proyecto de ley que fue rápidamente aprobado y acompañando a la misma de inmediato se han reglamentado medidas protocolares que establecen el distanciamiento entre las personas en la circulación el uso de protectores tapabocas el lavado de manos y también en las instalaciones que estuvieran disponibles al público como ser las de prohibición de alimentos y también farmacias se exigió la instalación de sistemas que permitan la desinfección principalmente de las manos y los calzados al ingreso de estas instalaciones tengo que señalar que estas medidas han excepcionado totalmente las obras públicas es decir no se han suspendido ninguno de los casi 300 contratos que gente desde el ministerio de obras públicas se asumieron protocolos de saneamiento y se cumplen estrictamente y debemos decir que en estos más de dos meses que transcurren estas medidas no hemos registrado ningún solo personal afectado por el coronavirus que estén involucrados con las obras públicas dentro de la ley si se establecieron en primer término artículos que se referían concretamente al sector de agua potable y saneamiento y en ellas en primer término se han establecido que todos los prestadores deberían tomar las medidas para que los meses de abril marzo y mayo por lo menos fueran postergados los pagos de las facturas e inclusive fraccionarlas posteriormente hasta en 18 meses se han adoptado algunas disposiciones que preveían que las clases más vulnerables puedan ser atendidas inclusive con la exoneración de pago de sus consumos hasta el equivalente aproximadamente de 50 dólares para tener una referencia subsidio del cual se hace cargo el Estado paraguayo esta con relación a la empresa SAP y también en la misma disposición se establece que el Consejo de Empresas Públicas juntamente a iniciativa de propuestas de DAPSAM juntamente pudiera reglamentar también subsidios para apoyar a los prestadores tanto comunitarios como los prestadores privados documento que obra en el Ministerio de Hacienda y está siendo analizado para su aprobación también esta ley se ve subsidios en el consumo de energía eléctrica para aquellos que tengan un consumo mensual inferior a 500 kilovatios en estos tres meses mencionados marzo abril y mayo y debemos señalar que en este rango están muchas de las empresas prestadoras de servicios como son las rurales y las empresas privadas la siguiente por favor bueno es lo que estábamos mencionando acá este el decreto que se menciona ahí es el que reglamenta la ley y en el cual se establecen cuáles son las medidas que benefician a los usuarios en particular y a la población en general acá están suspendidas las actividades escolares desde las pre primarias hasta inclusive las universitarias no tenemos permitidas actividades de agrooperación de personas por decirlo el fútbol está absolutamente suspendido en nuestro país los espectáculos de teatro cine los shopping en general están totalmente clausurados sí hemos iniciado hace dos semanas una nueva etapa en este proceso dado que está constatado de que no existe una circulación viral comunitaria hasta hoy no se han registrado por lo tanto el ministerio de salud ha establecido lo que se ha denominado digamos ahora un proceso de nuestra cuarentena inteligente le denominan y tienen varias fases la primera estamos transcurriendo hasta este fin de semana en que debe evaluarse y se han iniciado la apertura de algunos locales el tránsito de mediana y larga distancia el tránsito terrestre se está abriendo pero las personas tienen que utilizar indefectiblemente los cubrebocas tapabocas las mascarillas así también deben llevar consigo documentos que certifiquen las razones de su desplazamiento adelante por favor bueno ahí señalamos algunas de las tareas que hemos adoptado desde el SENASA que es repito la entidad encargada de promover los sistemas en el área rural han reprogramado fondos del BID y fondos propios para destinarlos a esta situación construir 60 nuevos sistemas con instalación de lavamanos DAPSAM está trabajando para la reglamentación de estas medidas que puedan beneficiar los prestadores estamos buscando identificar apoyo de la cooperación internacional para abordar la problemática que nos va a quedar a posteriori y hemos nosotros estamos trabajando con UNICEF para un diagnóstico en los hospitales Adina que es del sector de la sociedad civil también está participando con nosotros en varias de nuestras tareas las siguientes por favor Hugo te voy a pedir cerrar por favor si como no ahí pueden ver que UNICEF y también el ente regulador están trabajando en estas tareas la siguiente para ir cerrando bueno son otras acciones que vamos tomando en las distintas instituciones que estamos vinculadas como ser SAP para garantizar la disponibilidad de agua con ampliación de su sistema de provisión y la siguiente y otra más bueno y estamos trabajando en un plan de respuesta nacional del sector de agua potable y saneamiento y lo que ustedes ven en la última lámina que estoy presentando es digamos un cuadro sin óptico que estamos trabajando todos los distintos actores para trabajar lo que será el día después a la apertura de actividad en general muchas gracias muchas gracias Hugo y la última presentación será de Mark Barnett Mark es el presidente de la Comisión Nacional de Agua de Jamaica Mark go ahead thank you hi good afternoon thank you for having me I hope I'll be very brief in terms of my presentation but you could go to the first slide please oh the other one thanks next so just a little bit of background in terms of and put some context in terms of what we face while we were going through the COVID pandemic and still going through it our first case was actually confirmed on the 9th of March and so since then we have major disruption in how we operate right across the island so in addition to that COVID came in the middle of our longest dry period as well so and we currently going through that so with an increased demand for potable water plus a long dry period you can understand the challenges that may exist as it relates to providing potable water to support increased sanitation activities hygiene and sanitation that is next slide so in relation to my specific organization national water commission and so we are responsible for the island wide supply of water and it's a government entity all beat there are other government agencies that are also involved in the water supply plus private enterprises which supply to specific areas and communities so for us our response was geared around these areas protection of employees and our customers governance and management in terms of succession how do we ensure that we continue to operate continuity of the water and sanitation staff to operate how do they operate under the current changing circumstances how do ensure supply chain is maintained so that our facilities can be continued to operate as well as we can provide the necessary PPE on an ongoing basis for our staff financial management and forecasting how does the pandemic affect us and what do we need to do in terms of mitigating those impacts business continuity and again we speak to a greater extent on ICT response how does that fall in the changing landscape and knowing very well that water utilities are not necessarily the easiest to move into ICT space how do we respond how do we ensure that there is communication between our customers staff and other relevant stakeholders and I just go through each of these briefly in the next few slides coming up thanks so for us some of the specific actions and again our actions are consistent with government advisories and so while we would make adjustment for our individual operation it is consistent with government and I just wish to highlight right here as well once the government that declared Jamaica disaster risk area we recognize albeit that our primary function under normal circumstances would be as a commercial operated entity we move into a different mode as a humanitarian response to support and to assist in the mitigation of the spread of the virus so NWC more or less converts its operation into that modality where water supply becomes a primary focus everything else is secondary so we would have activated work from home and flex work time as part of our strategy to protect our staff immediately we would suspend face-to-face contact with customers informed because most of our customers are from the most vulnerable group so we want to ensure that we are not acting as vectors for the spread of the coronavirus in our operation and of course certainly we would have been providing protective equipments as well as increased access to sanitization stations right across the enterprise and at various locations importantly we would have also discontinued the cash transaction if and when those would have been presented to us in the early stage governance management succession we continue to operate the board of directors continue to operate although virtually we now conduct our staff meetings and at the executive level we do weekly staff meetings virtually on a wider scale I would have engaged the wider population of our staff which numbers over 2,000 in a web conference if you will and you know that was very useful because it is important to actually generate the discussion from the top and to give your employees a sense of comfort albeit that everyone is very fearful of what the virus may cause continuity of service and sanitation since disconnection was an automatic activity we also were not charging a penalty on late payments we are now offering to our customers a 30% rebate on whatever would have been owed plus we are waiving all connection fees that would have been incurred in the event a customer was disconnected we see that as giving back in our terminology over 3 million US dollars over the period and that process program will run up until the end of July we continue to do wastewater affluent monitor because again this is critical to how we function and while we are taking care of one aspect of a pandemic we don't want to create any undue negative impacts we maintain our service production and you know I must give kudos to the staff who really stood up even during the fair to ensure that they are out there to ensure water supply remain uninterrupted in most parts and if there are interruptions we would have been addressing those very quickly next next thank you no not that one one before sorry go back go back once thank you no forward once so what we have done we engage and this is where partnership is very key in your operations in times of a pandemic we would have been able to engage our supplies to ensure that we have a performance of supply to ensure there is no undue fallout from production and you know both in terms of chemicals and material for mains repairs and electrical repairs we maintain those communication throughout the period and so we are comfortable in terms of response with those persons again immediately as a government entity we would have to immediately engage the ministry of finance at my level I would have also engaged the prime minister which we do in fact at a virtual meeting just to give an update in terms of the impact of the COVID on our operation and still monitoring to reduce our expenditures under the circumstances critically as well we have to look at our budgeting what we would have forecast for 2020 2021 we have to review those which we have done and look at how our revenue would be affected and what we're seeing so far in terms of existing operation we're seeing a reduction in our commercial usage for water up to the tune of 30% for 50% in some areas and an increase in domestic usage up to 20% which doesn't necessarily equate in an equivalent dollar value so I would have mentioned the giveback earlier so we have what we call a COVID assistant program and this was to generate some of our let's say mitigate the impact of low cash flow within the business which have taken a 30% it over the last two months and that would be in addition to helping customers as well to go through a period since they would have also been facing economic hardship because of loss of jobs etc we are now finalizing an overall and a revamped business continuity plan because we have never seen anything like this in the organization and so we have to look to see how we modernize what we would have had in the past and to encapsulate what has been happening with respect to COVID a lot of our policies are under review as well and so those should be completed within month or two but one of the positive I must say we have definitely increased all our online offerings our face-to-face was suspended but we ensure that there is telephone contact web chat arrangement our email services was up and running and so there was no delay in ensuring that customers could actually reach our staff whether they are in the office for those who could come out or whether those who are working at home critical thing that we have also implemented similar to what I've been said earlier is if you are not operating your own vehicle at the time you would not be allowed on some of our compounds because we have implemented a strict arrangement where if you take public transportation we would either transport you from and to work however if you are not in such a distance we allow you to stay home for a particular period next next finally none of your plan is effective if you're not communicating to your audience to your stakeholders and one of the things that we have done is to have constant dialogue with our regulators we have the office of the utilities regulation and with our staff with the various government entities and the lead agency for disaster risk management we would have all been communicating and to the public on a regular basis in instances we were doing multiple updates for us we utilize a lot of social media channels because we recognize the demographics have been changing in terms of how messages are received and how messages are utilized and so we move a lot of our messaging to social media we do have regular appearance on some of our radio shows televisions so we utilize as much medium as possible to ensure that we communicate with our staff as changes occur during the period but all in all it has been a very challenging period as it is for enterprise and the most significant challenge for us is how we managed limited cash flow which I think is one of the outcome of this pandemic on all or at least on most water utilities and especially so where those water utilities are operated through government agencies importantly and something that I wish to just lastly mention one of the decisions that we have taken during this period is to ensure that our capital works remain we currently have a funded program through the IDV and we ensure that there is no disruption as much as possible with that program and we continue to operate practicing social distancing providing the masks and sanitizers as well and all the other programs we are insisting that they continue and applying those measures as well and it is really informed from a number of positions we don't want Jamaica is a small island state it's economies dependent on tourism tourism has been shut down and that's a huge employer of labor and so whatever economic activity that an entity like an NWC can generate we want to ensure that we can still maintain that at the same time maintaining the level of as the policies dictate by government and so far we have been very successful with that we have had little disruption we have had no case within our enterprise of COVID infection we are aware of possible families of employees and once we recognize those close possibility we do complete sanitization of our facility and we immediately remove those employees from our operations as a precaution and so we have taken every effort to ensure that as much as possible the economic activities of the enterprise can continue while at the same time safeguarding our employees managing a dry period situation and provide water supply services to those who we are here to serve I want to thank you very much for inviting me and I hope I would create some I would have created some insight into what we have done here in Jamaica thank you thank you thank you very much mark now thank you thank you thank you thank you thank you de esta magnitud iba a venir y la respuesta que ustedes han dado en sus ámbitos de trabajo es ejemplar. Entonces, en ese sentido, mis felicitaciones a los tres y gracias por compartir las experiencias que han dado. Seguro va a ser de mucha utilidad para mucha otra gente y principalmente para toda la audiencia que está participando con nosotros. Un agradecimiento especial también a Virginia, Alejandro y a los colegas de UNICEF por haber puesto su ojo en Latinoamérica y para haber hecho un recuento de las diversas políticas y las diversas acciones que se han tomado. Como Virginia mencionaba, no en todos los países a nivel mundial se ha priorizado el sector con la prontitud con la que debía haberse hecho. Hay cuatro cosas que nosotros hemos visto en Latinoamérica. Uno, que ha sido evidente que el sector es esencial para combatir no solo esta pandemia, sino cualquier pandemia. Dos, que la principal medida de mitigación, o al menos la más costo efectiva, es el lavado de manos y que no todos sabíamos lavarnos las manos adecuadamente. Tres, que el sector está expuesto a la... sea exento de la cuarentena. Y qué contradictorio, ¿no? Que cuando a todo el mundo se le dice que tiene que irse a la casa y que tiene que mantener distanciamiento social, a los trabajadores de agua, de residuos sólidos, les estamos diciendo, sí, todos, pero ustedes no. Ustedes tienen que volver porque sus servicios, su trabajo es esencial, es esencial para el bienestar de toda la población, ¿no? Y sin embargo, sin lugar a duda, el impacto va más allá de los próximos tres o de los próximos seis meses. Este, las empresas van a sufrir de una reducción de sus ingresos, probablemente de un incremento en sus costos, este, y a pesar del gran esfuerzo que se han hecho durante los últimos dos, tres meses, vienen muchos desafíos adelante y las empresas van a tener que estar preparadas. Este, tres cosas en común que tienen Bucaramanga, Paraguay y Mark, es que, y Jamaica, a través de NWC, es que a través del banco hemos tratado de priorizar financiación del sector para llegar a las poblaciones vulnerables y no siempre hemos tenido el mismo éxito o el éxito que queríamos, ¿no? Este, es importante aprovechar esta coyuntura para, este, resaltar lo obvio. Es importante para las poblaciones vulnerables, para los que no tienen acceso, este, que estos cuenten con acceso a agua y saneamiento. Desafortunadamente, esta pandemia nos agarra totalmente desprevenidos. Nos agarra desprevenidos porque nuestra gestión no es eficiente. Este, ahí las empresas pierden mucha agua en las redes. Segundo, nuestra infraestructura es obsoleta. La mayor parte de nuestras empresas no han hecho una rehabilitación preventiva o no han hecho una rehabilitación, este, rutinaria. Y es un sector que está altamente afectado por el cambio climático. Somos un sector muy vulnerable al cambio climático. Este, entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Este, y un poquito la respuesta es, no solo tenemos que mirar afuera, este, porque hay muchas empresas en nuestra región, este, EPM, Savespi, este, la empresa de Monterrey, la empresa de Quito, este, las mismas empresas que nos han presentado ahora, este, ejemplos que han hecho las cosas buenas, que han hecho las cosas bien. Este, ¿qué se necesita? Se necesita planificación, se necesita, este, una intervención recurrente, se necesita financiación. Este, y esto independientemente de que el modelo sea público o del modelo sea privado. Este, por las empresas de Chile han enfrentado los mismos retos, este, y también van a enfrentar los mismos retos en términos de caída de ingresos y incremento de costos, ¿no? Y una respuesta a estas, a esta coyuntura es la gobernanza. Este, es importante que el sector fortalezca su gobernanza, no solo a nivel sectorial. Este, tener un mejor regulador, tener un mejor rector, tener políticas que permitan que se priorice la, la infraestructura, que se priorice el acceso a las poblaciones vulnerables, sino también la gobernanza sectorial, empresarial, perdón. Este, que dentro de las empresas, este, existan planes, exista, este, infraestructura para que las, las operaciones, el mantenimiento y la gestión sea más transparente. Este, sea más eficiente y sea mucho mejor. Espero que a través de, 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 las experiencias que Zoraida, Hugo y Marc nos comentaron, este, podamos construir en temas de gobernanza para que, así como el cambio climático que cada vez nos trae una sequía o una inundación más fuerte, esperemos que no se venga un, un, un virus mucho más fuerte. Pero cuando, pero, pero, cuando este venga, estemos mejor preparados, seamos más resilientes para poder enfrentar esta, esta pandemia. Dos de los quintiles más pobres en Latinoamérica tienen, este, un 70 y un 80 por ciento de déficit en cobertura de agua y saneamiento. Para esa gente, este, lavado de manos y jabón, este, no es un hecho dado. Y es por ellos, por los cuales, este, hay que seguir trabajando en el sector. Corín, muchísimas gracias. Este, yo creo que podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Sergio. Y ahora iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Y voy a empezar ahí con Virginia y Alejandro. Tenemos una pregunta para los dos. ¿Cuáles son los retos que enfrentarán los prestadores del servicio agua bajo contextos diferenciados de resiliencia ante el COVID-19 y ahora de regreso a la nueva realidad? Virginia o Alejandro, uno de los dos. Bueno, como comentábamos antes, ¿no? En aquella diapositiva de las fases, ¿no? Realmente, cuando hablamos de la nueva normalidad, se presentan nuevas prioridades que hace, en la fase de confinamiento, no teníamos, por ejemplo, todo el tema de regreso a las escuelas, espacios públicos, mercados y la provisión de servicios, agua, saneamiento e higiene ahí, por dar un ejemplo, ¿no? De cómo cada una de las fases nos lleva a poner atención a distintos temas. Cuando hablamos de resiliencia, sin embargo, ya hablamos de cómo vamos a estar mejor preparados para la siguiente crisis, ¿no? Y los aprendizajes que estamos teniendo organizativos de gobernanza, como decía Sergio, de operación, de cadenas de suministro, etcétera. ¿Cómo vamos a tener todo eso en cuenta para estar mejor preparados para la próxima pandemia o para una posible, que ya se está viendo en algunos países, regreso a fases anteriores, digamos, donde hay picos, quizá por regiones, etcétera, y entonces, a lo mejor, distintas partes del país tienen que volver a una fase anterior de confinamiento, etcétera. Esperemos que no, esperemos que pase pocas veces, pero realmente hay que tenerlo en cuenta y es una posibilidad. Otra pregunta, de repente, Virginia, esta vez puede responderla. Suecia es centro de atención en el manejo de la epidemia y lo ha hecho de manera un poco diferente, ¿no? De muchos otros países del mundo, no hubo confinamiento. ¿Cómo han manejado los servicios de agua en Suecia? Bueno, Suecia tiene un enfoque diferente porque está basado, prácticamente está liderado por lo que sería el Ministerio de Salud en otros países, ¿no? Y está siendo monitoreado constantemente y en base a ese monitoreo específico es que se van ajustando las medidas. Confinamiento, como tal, no hay, pero sí hay una recomendación de trabajar desde casa, hay factores específicos que hacen que, en el foco, por ejemplo, mayor que es en Estocolmo, la gente, culturalmente, comparado con América Latina, ¿no? Hay un distanciamiento social natural. Entonces, es un poco difícil comparar el approach de Suecia con el approach, digamos, tan liberal y tan de consejo para la gente, que no sé hasta qué punto podría aplicarse en nuestros países, ¿no? En América Latina. Pero, ¿cómo han manejado el agua? En el agua, en términos de agua potable, no se ha visto ningún tipo de cambio. En el término de agua residual, se están haciendo estudios por la universidad, ¿cómo se llamaría en español? La KTH, sí, la Universidad KTH, que está haciendo un tracking del virus en las aguas residuales y está viendo cómo se puede anticipar la respuesta en función de dónde se encuentra el virus, porque parece que se da un poco más de tiempo. Cuando se detecta el virus en agua residual, se tiene un poco más de tiempo para actuar y para ajustar las medidas en función de dónde van a ser los nuevos contagios. Pero, más allá de eso, no he visto respuesta específica en temas de agua. No sé, Alejandro, si tenés más información. Sí, bueno, solo por decir que al no tener un confinamiento como el que estamos viendo en otros países, las medidas extremas, digamos, de cómo abastecer a personas que no pueden salir o que no tengan acceso, no será esa situación. Más bien, la situación de Suecia ha sido avanzar a cómo estructurar esa nueva normalidad en términos de algunas medidas de prevención e higiene, tanto en los puestos de trabajo como en espacios públicos, escuelas, etcétera. Entonces, ese ha sido un poco más bien el foco hasta ahora, ya que no ha habido confinamiento como tal. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Una pregunta para Zoraida y Mark. De repente, ¿qué mecanismos sugieren para dotar de agua en zonas donde no hay conexión a redes públicas o zonas rurales, periurbanas e inclusive urbanas, cuando para el adecuado lavado de manos se requiere agua corriente? No sé si Zoraida y Mark pueden responder a la pregunta. I could go now if I, okay, so we do have, we do have those circumstances where we have periurban and rural communities which do really don't have any infrastructure and the approach is we do bulk delivery of water to these communities. And so we do house to house bulk delivery to the residents at a particular frequency per week. That is one intervention. The other intervention is would be to do something, which is what we also do as well. And this is one of the reasons why I mentioned that some of our expansion work, we really didn't want to stop them because we see those as long-term intervention that help to solve part of the current problem is to ensure that our network is extended to ensure that these householders would have yard tops or, you know, stops as well. But in general, what we would do is a bulk delivery, which I will admit comes with its challenges and comes with its risk in a COVID situation. So we do recognize those problems. So Zoraida, I don't know if you want to add something to it. I want to add something to it, having in mind the situation in Colombia, in our region, where we provide the service. First of all, the Metropolitano Acueducto Metropolitano Bucaramanga provides the service to the urban area. No prestamos el servicio en la zona rural, sin embargo, en las zonas adyacentes al área de prestación de servicio, hay poblaciones, asentamientos de poblaciones que no tienen accesibilidad o no tienen un sistema de acueducto y alcantarillado en las condiciones técnicas exigidas. Pero lo que hemos implementado, no solamente en esta situación, sino desde hace muchos años, la empresa ha implementado un sistema que nosotros llamamos aquí de pilas públicas. Y es un sistema donde nosotros colocamos un punto de agua a un sector o a una población, un grupo de población en un sector en un punto y desde ahí la teoría o el concepto es que se construya un tanque, en ese tanque se almacena el agua y desde ahí cada uno de los usuarios toma el servicio. En la práctica no funciona de esa manera, sino los usuarios conectan una serie de mangueras hasta sus viviendas y se suministran por medio de esas pilas públicas. Nosotros en los tres municipios tenemos cerca de 225 pilas públicas en la ciudad, desde donde suministramos a más de 57 mil habitantes el suministro de agua de esta manera. Y trabajando con estos sectores se ha podido implementar o individualizar la prestación de servicio cuando las condiciones técnicas no lo permiten o ofrecerles un servicio también individual, pero en condiciones especiales. Es decir, que no se les garantiza la continuidad, sí la calidad, pero no la continuidad y la presión por las condiciones técnicas que están fuera del área de prestación de servicio. Pero esa es una de las varias alternativas que tenemos para suministrar y poder llegar. Otra metodología, otra acción es en carrotanques. Nosotros tenemos carrotanques, convenios con las empresas de bombeo de la región y con los municipios que contienen este vehículo. Y se les suministra a esos tanques que tienen cada uno de los sectores para que ellos se puedan abastecer. En otro sector tenemos un sistema de bombeo que nos permite llegar a ese sector donde no es viable por gravedad. Y en la última opción que hemos implementado son unos lavamanos portátiles. En Colombia tenemos inmigrantes venezolanos, personas de la calle, habitantes de calle que no tienen acceso a esa higiene y ese protocolo que se debe realizar para evitar el contagio. Y se están instalando unos lavamanos portátiles donde la administración de Bucaramanga se encarga del mantenimiento y de reestablecer. Realmente son una especie de canecas donde tienen dos compartimientos. El uno tiene el agua potable y en el otro recibe las aguas residuales que son utilizadas. De esa manera estamos afrontando esta situación y suministrando agua a toda la comunidad. Muchas gracias a los dos. Una pregunta para Hugo ahora. Una persona quiere saber si están produciendo operaciones de apoyo presupuestario a las empresas prestadoras de servicio de cara a las medidas de suspensión de la facturación a determinados estratos de clientes. Hugo, no sé si me escuchaste. No, parece que no. Bueno, voy a pasar a otra pregunta. Regresaremos a Hugo después. Marc, otra pregunta. ¿Cómo garantizar el servicio de agua de calidad para consumo humano en zonas o áreas rurales? So, we insist on the same level of monitoring for rural communities where there are production facilities in the same way we would have monitor. Our quality regime is still is consistent right across the island where we do daily sampling, daily analysis of all water production facilities in fact water delivered in bulk sorry would be taken from our own facilities and those bulk contractors must have their tankers sterilized before they allow access to our facilities which is undertaken by the end of the sea so we we maintain a consistent water quality regime monitoring regime rather right across there and for all our facilities that we operate and we also are monitored by the ministry of health who randomly monitor the water quality that we produce right across the island in fact we know a situation wherein persons were being provided with bulk water and they insisted the water is not coming from the national water commission's facility they won't they would not accept it so we take that as a as a stamp of approval to the quality of the water that we have been producing and distributing to our customers thank you mark um one last question for virginia y alejandro han pensado hacer un mapeo de las recomendaciones dadas para wash por entes internacionales referentes en el tema como la ops unicef las asociaciones las asociaciones internacionales de prestadores y comparar si algunas de ellas han sido consideradas en las políticas públicas y de hecho cuando nosotros hicimos el primer la concepción global la concepción teórica de del plan de respuesta ideal digamos de la matriz hicimos consulta en del material que estaba online de ops del banco mundial de asociaciones internacionales de operadores etcétera en base a eso es que empezamos a diseñar los ejes que explicaba en el plan de respuesta ahora lo que pasa es que nosotros tenemos una matriz que establecimos en 40 y tantas actividades que son generales básicas la la mínimo y ahora en la actualización de esa matriz vemos que hay áreas por ejemplo género era una era un área que no estaba visibilizada al principio entonces en una segunda versión de la matriz incorporamos esa ahora la el mapeo de prestadores informales base es una actividad que sabemos que tenemos que incorporar y se va a ir actualizando o sea a medida que surgen las políticas públicas y las medidas se van viendo áreas más prioritarias que por ahí no son tanto de la primera respuesta pero son un poco más de del segundo nivel de respuesta no entonces siempre para contestar este claramente de manera corta esta pregunta si se han tomado en cuenta estos insumos como base para la matriz que desarrollamos sin embargo todo el tiempo esta matriz va a ser actualizada porque la misma plan de respuesta lo necesita muchas gracias virginia ya se nos está acabando el tiempo desafortunadamente así que quería quería agradecer a todos los expositores por sus presentaciones y por participar en este en esta sesión en particular a virginia alejandro porque muy tarde en suecia en este momento cierto sí sí de aquí a dormir así es a dormir y no hay muchas gracias por los por los participantes y sus preguntas muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos gracias muchas gracias por esta oportunidad de conectarnos y con su experiencia con mucho gusto muchas gracias a todos gracias hasta la próxima gracias hasta luego chau 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 Gracias por ver el video